Gracias a las autoridades, secretario y miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación Española contra el Cáncer, familiares y amigos todos, buenas tardes. Nos congregamos aquí, hoy en el Teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso, un lugar desde luego privilegiado de nuestra historia para celebrar. Celebrar con música y celebrar con generosidad. Y me gustaría que las primeras palabras que pronuncié en este concierto benéfico sean precisamente del concejal de Cultura, Turismo y Tradiciones, don Álvaro García Cocero, a quien ruego por favor que suba al escenario para que nos dé la bienvenida en este concierto. Con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Existe? Sí. Nada, buenas tardes. No teníais que haber aplaudido, guardaros los aplausos para realmente lo importante. Solo agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer a Juan, a ganar el gesto que han tenido con la Asociación Española contra el Cáncer, con querer presentar sus trabajos y querer presentar su música aquí en nuestro pueblo, en vuestro teatro, ¿vale? El Teatro Canónigos que podemos utilizar cuando y como queráis. Y bueno, pues que disfrutemos de una tarde estupenda de música, de danza y de solidaridad. Ojalá se repitan muchas, 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 muchas tardes como esta y ojalá disfrutemos mucho de la música y de la cultura. Yo voy a ser así muy breve para que esto empiece cuanto antes, pero sí que me gustaría decir de Juanan, que bueno, me ha tocado a mí porque estoy de concejal de Cultura, pero bueno, Juanan fue uno de mis primeros profesores de Dulzaina. Me imagino que él se acuerda. Está ahí muy nervioso detrás, no lo va a escuchar. Pero bueno, sí que quería hacer un alegato porque ha sido una persona que desde luego a mí me dejaba alucinado. O sea, daba clase en Sauquillo, daba clase en San Cristóbal, daba clase en Segovia, clase en La Granja, siempre por y para la música. Y luego como profe, pues desde luego que era un dulzainero de primerísima categoría. A mí me enseñó las mejores piezas de los mejores repertorios de los dulzaineros segovianos, luego lo he ido dejando. Pero él se esforzaba mucho como profe y bueno, tengo un grandísimo recuerdo suyo. Así que yo nada más, sed bienvenidos y muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Bueno, los números han desempeñado un papel muy importante a lo largo de toda la historia en la humanidad como símbolos que van a tener un significado. Y el número 36, pues no va a ser la excepción, el 36 también va a tener su significado. El número 36 se asocia a la autenticidad y a la creatividad. Es un número que mantiene el equilibrio, la madurez y la plenitud. Quizá no es al azar que hoy precisamente nos reunamos en este teatro para celebrar y disfrutar el último trabajo del dulzainero y el primer disco en solitario del músico segoviano y además hermano, querido hermano, Juan Anzán, con el título Kilómetro 36. A él precisamente agradezco infinitamente y de corazón que me dé la oportunidad de presentarle en este acto, puesto que para mí es un honor. Kilómetro 36 es el reflejo de 36 años dedicados a la música. Kilómetro 36 es ese kilómetro que estoy segura que le va a marcar un antes y un después en su vida, va a dejar una huella imborrable el día de hoy. Un día que también va a marcar un antes y un después en su carrera musical, de la mano de un montón de amigos que han venido aquí y familiares a acompañarle. Los inicios de su carrera vinieron de la mano de dos grandes, como en día de hoy también él es un grande. Dos familias que le han acompañado personal y musicalmente a lo largo de toda su carrera, como va a ser Luis Barreno y la familia de los Silverios. Comenzó su carrera en 1989 en la Escuela de la Diputación de Segovia. Kilómetro a kilómetro ha ido tejiendo su genialidad con el grupo de danzas La Esteba y el grupo de danzas Emperador Teodosio, recorriendo desde entonces gran parte de España y llevando la música popular de Segovia a otros países. Cito por ejemplo Alemania, Polonia, Puerto Rico, Suiza, Portugal o México, entre otros. A toda esta dedicación musical hay que añadir las colaboraciones con grupos, dirigiendo grabaciones y actuando por toda la provincia de Segovia. La constante formación y genialidad artística se ha visto reconocida con diferentes premios y su don para la música le ha llevado a ser cofundador del grupo de Dulzainas El Pajar de la Abuela y el grupo de Música Folk a Traque Barraque. Pero además las personas que resuenan con el número 36 las encanta ayudar a los demás. Y así es su gran corazón y generosidad. Porque ha querido que en este concierto sea un concierto solidario. Y que la recaudación obtenida de la venta de entradas se destine a la Asociación Española contra el Cáncer. E invito a su secretario, a don Ángel Díez de Frutos, para que suba al escenario como secretario de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno Ángel, pues nada, si le parece pues… Pues nada, simplemente desde la Asociación Española contra el Cáncer agradecer a Juanan, a Mercedes también, el que este evento haya sido donado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros ahora estamos en una situación, pues bueno, que todos conocéis. Hace falta un montón de dinero, hace falta investigación. Estamos intentando que la sobrevivencia hasta, a ver si para el año 2030, conseguimos el 70%. Hay una serie de datos, pero todos son datos. El tema es que lo que necesitamos es la buena voluntad de la gente, entre ellos Juanan, y que todos pues empujemos ese carro que tenemos aquí en Sogovia, que es bastante significativo. Los últimos datos nos han dado más de mil casos nuevos el año pasado. O sea que uno de cada dos hombres podemos tener un problema y una de cada tres mujeres lo mismo. Así que muchas gracias y que todos hagan muy bien. Bueno, y antes de que se marche, bueno, hay que decir que Ángel viene acompañado de otras dos personas de la Junta, de Mariluz Pérez y de Soledad Díaz. Y no se marche Ángel porque hay que decir que Sergio Anaya, que es un representante de la empresa Nutriganse, que también ha querido tener su aportación generosa en este concierto solidario, pues también va a tener una aportación con la asociación. Así que pedimos por favor a Sergio Anaya de la empresa Nutriganse como representante de los trabajadores que suba al escenario. Por favor. Aquí está la generosidad de la gente, para que lo veáis. Muchas gracias de todos. Gracias, gracias a la asociación por el improbo trabajo que realizan también generosamente por su cercanía y por estar aquí, unidos en lo importante. Y bueno, pues ahora quiero presentar y también llamar al escenario a otra protagonista de este concierto, como es Enar Calleja. Periodista Enar ha trabajado en prensa, en radio, en televisión. Su trabajo en el campo del marketing y la comunicación la han llevado a coordinar museos, centros culturales e instituciones. Como coreógrafa ha formado parte del jurado de certámenes de danzas del grupo Emperador Teodosio y hoy presentará su obra Entradilla Árabe, en la que fusiona la tradición segoviana y la danza árabe junto a dos grandes músicos que también están aquí, etnógrafos, investigadores y sobre todo con un corazón inmenso y grandes personas, como son Pablo Zamarrón con la Dulzaina y Benja Pérez con el Darbouka, a quienes agradecemos también su participación en este concierto. Y por favor, pues suban al escenario. Bueno, pues nada, agradeceros a todos la presencia en esta actuación benéfica. Y lo que vamos a representar luego, bueno, ya me vais a ver la galabella, esto es una galabella. Lo que vamos a representar luego es la Entradilla Árabe, fue pensada con el objetivo de hacer una versión más de la Entradilla conocida por todos. Y la idea fue sustituir el tamboril por la Darbouka, que es el instrumento árabe, junto a la Dulzaina. Y la danza, la coreografía, es un Saidi, que es un folclore del sur de Egipto. Así que nada, bueno, luego lo veréis, esperemos que os guste. Es algo novedoso y lo vamos a presentar hoy aquí junto a Juan Anzanz, porque pensábamos que era un día muy importante y muy bonito para hacerlo. Gracias, señor. Gracias, Juan Anzanz, por hacernos este regalo, por haber creado esta magia donde todos hoy vamos a resonar con tu kilómetro 36, en tu madurez y en tu plenitud. Y con este fuerte aplauso te recibimos también ya en el escenario. Bueno, y me gustaría que mi hermano, que nos comentara un poquito también qué significa para él este kilómetro 36 que supone en su vida un día como hoy, pero sobre todo también que nos cuentes cómo se ha gestado internamente este kilómetro 36, porque al final toda obra artística tiene sus alegrías y sus lágrimas, y bueno, pues eso solamente lo ha vivido él. Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido todo ese proceso y qué significa para ti hoy este kilómetro 36. Bueno, lo primero que le ha dicho cuando he salido que no me haga llorar. Bueno, pues kilómetro 36 hace alusión a los años de mi vida musical. Hace 36 años comencé la andadura del aprendizaje de este maravilloso instrumento y a la vez tan puñetero que es la Luzaina. Y el año pasado pues me di cuenta de que era empezar a poner en valor una serie de canciones que durante todos estos años han ido naciendo de una manera o de otra. y algunas de ellas ya las habéis escuchado, que las he puesto en los directos, o bien con El pajar de la huela o bien con Atraque Barraque, y otras pues que estaban ahí un poco escondidas y mal arregladas también, porque muchas veces cuando compongo rápido quiero ver el efecto, a ver cómo queda con la guitarra, con el bajo, con tal. Y era el momento de mimarlas un poco más, de darlas un poco más de coherencia. Para ello he tenido la gran ayuda de unos grandes músicos y compañeros que me han sabido llevar y aconsejar en todo momento. Y bueno, pues esperemos que sea de vuestro agrado. Muy bien. Bueno y para finalizar ya esta presentación y dar comienzo a este concierto benéfico, solo me queda darles las gracias de verdad de corazón a todos ustedes y desearles que lo disfruten mucho, que resonemos todos con este kilómetro 36, que va a haber muchas sorpresas que no puedo desvelar en esta presentación y que van a poder adquirir el CD al finalizar el concierto. Así que, bueno, pues con un fuerte aplauso, Juanan, que comience la fiesta. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias en nombre de Juan Antonio y del Grupo El Pajar de la Abuela, los que estamos aquí detrás. Os doy las gracias por haber venido a acompañar a Juan Antonio y acompañarnos a todos. Al final es un proyecto común que le apoyamos aquí al que está a mi lado. Bueno, el siguiente tema va a ser un paso doble que compuso Juan Antonio Juanan, perdón, a mí se me escapa que Juanan, titulado Marcelo Santos Ortega, en honor y dedicado al par de Curro, que nos acompañó en muchas de nuestras andanzas con El Pajar de la Abuela. Va por él. ¡Gracias! 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 y nos preparamos pues nada un poco añadir a lo que he comentado antes que bueno se han hecho ya muchísimas fusiones por ejemplo el flamenco árabe ya es una disciplina que está muy instaurada en mi caso un poco la inspiración me viene de una canción de un cantante marroquí que hizo una versión del Chan Chan de Compay Segundo con música latina y bueno pues al final esto que nosotros tengamos constancia creemos que no se ha hecho nunca unir el folclore en este caso castellano con un instrumento árabe así que bueno esperemos que os guste un instrumento árabe así como nuevo intercambio en씩o mientras que este apruebe el cantante marroquí que hizo una canción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar aquí y por estar apoyando esta magnífica iniciativa de Juanan, músico al que conozco desde hace muchísimos años y que, bueno, no voy a contar la trayectoria, pero que me une una grandísima amistad y una profunda admiración. Vamos a cambiar de estilo, de forma. Lo bueno de este trabajo de Juanan o lo bueno de su música, de este trabajo exclusivamente, es la diversidad, lo ecléctico, que es las diferentes formas que afronta a la hora de componer. Y vamos a hacer un tema ahora. Tengo el honor de acompañarle. Bueno, pero más para mí. Y bueno, pues es un tema que, como decía, pues que cambia. Es un estilo, digamos, que camerístico, podríamos decir. Más cercano incluso a veces a la música, yo diría que incluso música renacentista barroca. Y con un cierto aire norteño de música del norte y un título precioso que a mí me da mucho que pensar, corazón azul, que define muy bien lo que es este tema y que, bueno, que espero que seguramente, vamos, que va a ser de vuestro agrado. Así que corazón azul y con ese sonido tan especial del pito castellano, que no solamente la dulzaina es un instrumento del que hay que estar orgulloso también, de este instrumento de sonido mágico. Así que corazón azul. He de decir que en el disco nos ha acompañado, tanto en esta canción como en la siguiente, me parece que es Cristina Ortiz del grupo Free Fall, que me encanta cómo toca la pandereta. Pero bueno, como buen artista que es, también tiene muchos eventos y no ha podido estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días para mí esos abrazos antes de salir el sol esos abrazos curan cuando son de corazón alegrías y tristeza en mi pecho será tu hogar no me deje nunca de apapachar esos abrazos antes de salir el sol esos abrazos curan más que un paracetamol alegrías y tristeza en mi pecho será tu hogar no me deje nunca de apapachar no me deje nunca de apapachar todo por la causa bueno, quiero recordar que me encanta este hombre, este autor y que doy abogo por los músicos que hacen la música propia aquí en Segovia, que hay una cultura musical que desconocemos bueno, pues todo lo que estáis escuchando es cómo veo yo la música cómo he evolucionado yo mi forma de ver el instrumento que esto es muy bonito, me encanta hacerlo pero nunca hay que olvidar de dónde venimos yo disfruto mucho como dulzainero cuando voy por los pueblos pues a tocar en las procesiones el cariño con el que te trata la gente y yo siempre tengo muy presente siempre a las personas que me han ayudado desde el principio y como os comentábamos también al principio valga la redundancia la familia de los Silverios pues ha tenido mucho que ver yo recuerdo todavía aquella llamada un día por la noche tenía yo, no sé 13 o 14 años y me llamó nada más y nada menos que Mariano San Romualdo Silverio que le habían dado mi teléfono para ver si podía ir a tocar a una boda y para mí eso es como si me llamara entonces bueno a partir de ahí empezó una amistad familiar y voy a pedir que suba al escenario conmigo Carlos San Romualdo si está por ahí, seguro que sí que está además Carlos es que fue la primera persona la primera persona de la familia de los Silverios con la que toqué entonces vamos a hacer una jota de la manera más tradicional con dulzaina y tambor tenemos pensado hacer una pero como por aquí supongo que habrá algún dulzainero si tiene predilección por alguna canción de Silverio que toquemos pues está tiempo de decirlo joder, no la hay más fácil venga, mira, pensábamos hacer otra pero ¿te va esa? bueno, pues ya está el de casa sí el de casa vamos allá Gracias. 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 Un gran dulzainero ya, bajista también y guitarrista, lo que le des. Mario Gómez. En la batería está Dani, que Dani es una persona que empezó con el tamboril exactamente igual que yo. Empezamos yo creo que a la vez, con la misma pasión y aunque ahora no está mucho por estar aquí, pero siempre sacamos un rato para seguir compartiendo música y es un gran percusionista. Javier González, aunque a esta no le toca tocarla, pero bueno, que salga. Javier es otro gran percusionista y es de los mejores percusionistas que hay ahora mismo. Redoblantes de tamboril que hay en Segovia. Javier Sacristán. Y bueno, si me dejo alguien, pues nada. Vamos a continuar con un tema que se ha colado en el disco a última hora porque, además, recuerdo el día que fue porque fue en marzo que cayó una nevada un sábado, no sé si fue a primeros. Y mientras estaba en casa, pues ligado con la grabación y tal, cogí el pito y nació esta canción que la he titulado A pesar del tiempo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos a despedir con una pareja de hermanos que quiero muchísimo y bueno... Venga, habla, Pedro Luis. Buenas noches. Pues la verdad que yo no sé mucho de hablar, pero bueno. Uy, que no dice. Yo la verdad que estoy muy contento de haber venido, porque la verdad que estamos disfrutando del concierto. Bueno, mi hermana me ha dicho lo mismo, la verdad que nos está encantando. O sea, me alegro mucho de venir. ¿Cuándo? Vale, perfecto. Y cuando me dijo Juan Antonio, pues oye, ¿queréis cantar una Jota? La Jota encima me encanta, a mi hermana y a mí. Es una Jota, se llama la Jota La Morenita. La letra es de Felipe Dimas, de Zarzuela del Monte. Nosotros somos de Zarzuela del Pinar, o sea que todo queda en casa. Estamos un poco lejos, pero bueno. Y la verdad que pensábamos que... Yo sí que te dije que sí, porque pensaban que encendían las fuentes hoy, pero me han fastidiado. Pero bueno. Jota La Morenita. Ahora veo, señor. Estoy haciendo aquí una hora. Ahora. ¡Gracias! El hueco de mi guitarra, el hueco de mi guitarra, me sirva de calaboto. ¡Gracias! 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 o no sé, pero bueno. Me siento con la necesidad de hacerlo. Vamos a tocar otra, pero a cambio os voy a pedir, hoy es el cumpleaños de una persona muy, muy especial para mí, que es mi hermana Cristina, aunque no esté aquí arriba hoy conmigo, está aquí abajo, y que entre todos la cantemos el cumpleaños feliz, por favor. ¿Vale? Entonces, cantadlo vosotros, porque yo no sé cantar, canto muy mal. Entonces, venga, una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Venga, y ahora, salir, salir si queréis, salir todos y vamos a echar, los que hayáis traído una dulzaina, si sabéis la jota del tío Facundo, que es una jota que me gusta mucho, pues os la tocamos como última, daros las gracias, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento, ya está. Y como digo al final, como digo al final del disco, me apetece poner un par de frases, aunque también escribir no es lo mío, pero bueno, al final del disco pongo que la música nos haga mejores personas y que no dejemos nunca de abrazarnos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.